...más criminal, yo soy el que representa colectivo imperial Este campo tonto, se la quiere de aceptar Y está más inyectado que un enfermo metido en hospital Yo soy aquí la moledora, te voy a decir cantando Tiro como la ametralladora, tú no puedes comparar El chico, la computadora, esto no es músculo, huevón Esto es pura inyectadora, no jodas Me intento pa' que lo descargue a polares Esto es improvisado, tengo los besos a centrales Tú canta reggaetón, perrita aquí sale No compares la real con tus mariqueras comerciales Pero no lo bunches si le metes Pa' que tú veas como el hombre compromete Lo hago peor, lo voy a decir que lo hago peor Porque en esto del tabaquito soy mejor Yo sé que tiene rara Tiempo 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 empieza Para, para Tiempo Tiempo ¡Ti-ti-ti-ti-tiempo! ¡Gale, Rogelio, despierta! Sí, sí, una pinta por nota. Eso lo dice el libro del rap, allá. Hasta cuando, hermano, él te quiere competir. Él siempre gusta la batalla, rapear contra mí. Pero hay algo que tú contas y te tengo que decir. Que yo soy papeo y tú doy la vida, no te dejas vivir. ¡Gajo! Háblale, claro, que tú eres demasiado salío. De mano, tú sabes lo que no fue del pueblo mío. Este bicho de partir penetro está buscando quiénes. Toda la ventana contra los penes partíos. ¡Salió! Tú sabes que le invento mucha métrica. Tú sabes que tengo demasiada ética. Con ética. Tú lo que me des la dilla. Yo vine pa' acá rapear y ni te dar la dilla. ¡Háblale, claro! Que estoy yo matando a la lilla. Lo que pasa es que está loco de pata. No lo hagan por eso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue Rogelio! ¡Gol! ¡Dale, afro! ¡Sigue Rogelio! ¡Fíjate ahí a Rogelio! ¡Gol! ¡Otra pista! ¡Cuál lato ya que es tuyo! ¡Había que tragar eso y matas, vale! ¡De verdad! ¡Había! 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 Willy��� Pirvana de impressions! ¡Es otro lugar, probablemente con los hombres en la guerra! ¡Tienes que decir esta maratona que la batalla se lo existe! Esto va cara a cara ya que tu eres mi costilla No te voy a poner la vaina sencilla Este vive inyectándose y tomándose toque el pastilla Pilla, coño, esto si lo hago Tu dirás que aquí de pana yo soy un palo Pero mira, lo voy a hacer mejor Porque te hablo claro, yo soy el compositor Este juego te tira una nota, te tira canabino Y hasta un pa' jugo que si ya estás gol con por un amor Hola, hola, esto si lo acato Mire si quieres yo patate en el testato con mi pito Rápidamente lo que es barato Tú no puedes comparar este tigre con este manto No jodas, cabrón, maita, si la parte Pa' que tú vayas que sea el ton que te comparte Fíjate como es que yo estoy aquí, así te enlaces la frase Estudiante agarra clase Porque te van a yo que yo lo compase Con lo de la madre, así es que se hace Ay, encima y todo Mira, réplica, réplica, réplica Cuatro y cuatro, ¿qué? Mira, tú piensas aquí que tú me vas a ganar Hasta cuando compase lo tengo que aclarar Que tú no lo vas a hacer Usted no tiene que volver a nacer Un día pa' ganarme a mí Tienes que aprender a rapear Coño, tengo que aprender a rapear Entonces después no tengo el desempeño Pa' que veas como es que aquí yo soy tu papá Y como tú no sabes rimar Vente pa' acá que yo te enseño Y que vente pa' acá que yo te enseño Hasta cuando el estilo es tuyo Más por el estilo es caraqueño Lo que pasa es que este chamo no quiere ver rapear No tiene estilo propio No tiene personalidad Tengo personalidad De esa verga no me preocupo Porque de verquita aquí yo tuve este en un cupo Lo intronco loco rápido Te pongo aquí del luto Que se sienta que se terminó Que se terminó tu grupo Te determinó tu grupo Te determinó tu grupo Pero aquí desde hace rato que empecé a rapiar Se te acabó el cupo Coño, espera Coño, voy a emprender El parampapán Tu idea está escasa Igual como la harina fam Mama huevo, loco Aquetoso y el matatán Rocky es la vergüenza Pero tú eras la mierda de la Crosclon Esto ya estaba como que predicho Este es tu hijo, estúpido mamabicho Yo no sé qué tú haces, hermano No te puedes comparar Los tuyos, ¿qué más de ellos? El tuyo es el único de imperial que no Este es mamahuevo, la que sí que he dicho Este loco está diciendo que soy un mamabicho Pero lo que no sabe rápidamente lo he dicho Rabote y pasa la guja que si lo puño, este lo es picho Y que lo puño y que lo es picho ¿Qué le pasa a quien lo hace, estúpido mamabicho? Estúpido mamabicho va a vender todito en tu handi-handi Que te voy a dejar el culo mamabicho que sombrero en mariachi Venga, coño, rápidamente lo empleo Pa' que vea como es que se hace Se mueve como esta sin noquea Vente replea, vente la ceja Viste como como esta sin rapea Reventa todas las pistas, te para que hay de rico En este flagito te noquea En este flagito te noquea De para que conmigo tú no rapeas Yo te leso de estilo violento Tú sabes que ya no te pongas feas A la mezcla mexicano, dime que tú golpeas Si tu jeba es tan fea, tan fea Te acabo Digo Rrra Jajajajajajaja Pedido, pedido, pedido Pedido ¡Gracias!